¡Suscríbete al canal! El club hípico que me ha contratado una vez más como concertista u organizador, como se llama por esta zona, para el evento hípico de carreras cuadreras. En realidad era el 17 de octubre, pero bueno, por el Día de la Madre, para que no nos encontremos después en la casa con un problemita, pasamos para el día 24. ¿Cómo va la organización, digo? Bien, gracias a Dios. Bueno, corrimos con dos fechas antes de nuestra reunión. Bueno, Radatili suspendió y Careta Olivia corrió el fin de semana pasado. Y se complicaba un poco armar las carreras, porque la caballada es casa. Después de la pandemia, muchos propietarios no es que abandonaron sus animales, sino que fueron vendiendo de acuerdo a los costos mensuales, que lleva hoy tener un animal cuidando, que son elevados. Así que bueno, costó, costó. Gregores cuenta con un número de 6, 7 caballos en carrera cuando hace 6, 7 años atrás tenía 40. Así que cuesta mucho, pero bueno, hasta el día de hoy tenemos 14 carreras confirmadas y bueno, siempre se puede caer alguna y se puede armar alguna más. Que no es poco, ¿no? 14, 15 carreras. Hay clásico revancha, ya hay algunas confirmadas en distancia de 500 metros. Vemos en 300, vemos, ¿no? Todo lo que estás publicando ya a través de las redes sociales, Pablo. Contanos alguna que, bueno, que quieras traer para estos próximos días, pero que, bueno, todavía está en tratativas. No, mirá, en realidad, firme, firme se está trabajando para el mes de marzo, que es la carrera, queremos traer una carrera grande, importante. Pero bueno, tampoco tenemos que dejar pasar por alto esta reunión, que va a ser la primera después de la pandemia. Teniendo en cuenta que nosotros, cuando se declaró pandemia el 15 de marzo, 16 de marzo del 2020, teníamos una reunión de 20 carreras, donde la reunión ameritaba ser de la mejor de la zona. Pero bueno, había que ponerse de acorde a la pandemia y sorprenderle del evento. Pero, ¿qué te iba a decir? No, hay una carrera, hay un clásico revancha, hay 475 metros, un caballo que anduvo corriendo por el Valle de Río Negro, Neuquén, que es póker, quien clasificó acá y no tuvo la suerte de ganar, y Timoteo, que se quedó sin carrera, clasificó en enero del 2020, antes de la pandemia, y, como ves, quedó sin carrera luego. Así que, bueno, no se podían trenzar, como se dice en la jerga burrera, esos caballos, en otros hípicos. Y bueno, hablando con los propietarios, decidimos hacer un mano a mano, invitando a cualquier caballo de la categoría. La carrera sigue abierta, pero al ser tan escasa la caballada, no creo que se suma alguno con estos pocos días que quedan. Está bien, clásico revancha, este es gringo Jorge, 475, ¿verdad? Sí, sí, recordando al amigo acá del comandante Luis Pirauela, Fabricio Jorge, en quien nos ha visitado tantas oportunidades, con sus ejemplares, así que, bueno, un mimo para la familia. Seguro, seguro. Pero, Pablito, bueno, y los locales, hay bastante caballitos, bueno, siempre van a participar a otros lugares, pero digo, aquí las carreras donde uno quiere ver a los locales también. Sí, sí, Gregorio hoy tiene ocho caballos en actividad, están los ocho anotados, así que todos van a animar la fiesta. Bien, bueno, por último, hacernos la invitación nuevamente, para cuándo sería y, bueno, un poquito el detalle de lo que va a acontecer allí. Sí, sí, para el domingo 24, un programa de 14 carreras confirmadas, 15, esperemos que, bueno, que nos acompañe el clima, viendo que ayer y antes de ayer y hoy en la noche, en la madrugada, el viento estaba fuerte, pero, bueno, siempre con la fe que todo va a salir bien, agradecerle a Lípico por confiar una vez más en mi trabajo y a la gente que confía en uno, porque acá yo tengo que tener en cuenta a los propietarios y cuidadores que son con los que yo hablo, así que, bueno, agradecerles y los esperamos a todos el domingo 24 para apoyar a esta comisión de Lípico. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Éxitos y, bueno, a seguir sumando, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, Sandra, por la disposición de siempre. Gracias, buena mañana.